La micropartícula magnética epitaxial de alto grado es la vida del videocassette. Esta alta fidelidad es la diferencia del alto grado. En formatos beta y VHS, Epitaxial Videocassette es de Maxel. Yo y miles de niños más almorzamos todos los días con la ayuda de Caritas. Ahora Caritas necesita todavía más ayuda para nosotros y para otros niños. En su casa hay revistas y diarios viejos que para usted son inútiles. En vez de votarlos, tráigalos periódicamente donde usted vea este símbolo. Para que Caritas pueda seguir ayudando. Caritas. Su papel es ayudar. Se han reunido cargos acusando a los señores Brainerd, Bride, Esquivel y Liz de violación al Estatuto 187 Penal. Por homicidio en primer grado solicitaremos la pena de muerte bajo los nuevos estatutos. No tenemos intención de convertir el juicio que es posible se suscite en un circo. Por aquí Billy. Los entretelones de un juicio de enormes proyecciones que quiere torcer el brazo de la ley. Hoy, a las nueve y media de la noche en nuestro espacio, los grandes eventos. ¿Ese es un hombre legal? Sí. Nicholson fue notificado. Solicita una audiencia. La audiencia será en la división 12. La ley. Hoy, a las nueve y media de la noche. ¿Ese es un hombre legal? El señor Stampler fue notificado y solicita una audiencia. Y enseguida, el acto segundo de Rigoletto de Giuseppe Verdi. En breve, ya volvemos. La micropartícula magnética epitaxial de alto grado es la vida del videocassette. Esta alta fidelidad es la diferencia del alto grado. En formatos beta y VHS, epitaxial videocassette es de Maxel. Fútbol profesional en Canal 13. Hoy, domingo, a las dieciocho horas, desde el Estadio Santa Laura, Liguilla Copa Libertadores 1984, Universidad Católica, Palestino. Hoy, dieciocho horas, fútbol profesional, en Canal 13. Y ahora, un resumen de lo que acontece en el acto tercero de Rigoletto de Verdi. Reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!